Hola amigos, quería contarles que ya regresé del viaje a Egipto que les había comentado en un vídeo anterior y ya descansada y con todas las pilas recargadas para seguir compartiendo con ustedes en este canal en este nuevo año 2023. Hoy quería mostrarles algunas cosas que vi, aunque el viaje no tenía fines paleontológicos, por supuesto que me acerqué al Museo Geológico del Cairo, que es un museo muy poco visitado, ni siquiera los taxistas de la ciudad lo conocen, a pesar de que Egipto tiene una riqueza fósil increíble, el museo parece congelado en el tiempo desde principios del siglo XX y muchas piezas no tienen un trabajo de preparación adecuada, por ejemplo no han sido limpiadas o inclusive tienen pedazos de tierra incrustada. A mi amigo César del canal El Naturalista le hubiera encantado porque son todas piezas originales, prácticamente no hay ninguna réplica, estamos viendo estos fósiles que tienen 500, 300 o 100 millones de años, así como se encontraron sin ninguna modificación y esto es algo que no en todas partes del mundo se puede ver. El primer fósil con el que nos encontramos al entrar al museo es el Paralititán, era un saurópodo de 95 millones de años que podría haber llegado a las 50 toneladas y a los 30 metros de largo. Paralititán compartió un ambiente de manglares con Egiptosaurus de unos 15 metros y ambos fueron la presa de Carcharodontosaurus que era un enorme terópodo. Y aquí tenemos al holotipo de Paralititán, lo estamos viendo al original con el que se describió la especie. El museo se divide en tres secciones, invertebrados, vertebrados y minerales. Comienza por el Cámbrico con 500 millones de años y va avanzando, por ejemplo acá tenemos a Espirífer y a Hortoceras, pero estos ejemplares son de Suecia y de Francia principalmente. En cambio sí, aquí en el Carbonífero podemos ver ejemplares que son de Egipto como estos corales del Sinaí y restos de plantas como Lepidodendron que vivían en zonas de pantano o incluso dentro del agua. Los Lepidodendros formaban bosques de hasta 35 metros de altura y tenían unos troncos muy característicos. Acá hay una serie de trazas fósiles que dejaron gusanos también a la península del Sinaí. Esta es la parte asiática que tiene Egipto ya que Egipto es un país bicontinental. Entre los fósiles encontrados en la zona de Giza, cerca de las pirámides, están las turritelas y los numulites. Si quieren conocer exactamente qué es un numulite, les dejo un vídeo reciente sobre ellos en la parte de arriba y también en la cajita de descripción. Pasando a la sección de vertebrados, hay muchos restos de tomistoma. Este es el género de los actuales falsos gaviales, que hoy en día habitan en Malasia e Indonesia, pero en el pasado vivieron también en África, como este del Eoceno. Eociren es un pariente de las actuales vacas marinas y fue contemporáneo de protociren y eoteroides. Realmente se parecen mucho a los sirenios de hoy en día, pero todavía conservaban sus fémures, ya que provenían de animales que se habían movido por la tierra, que caminaban en cuatro patas. Meriterium vivió hace 35 millones de años, es un pariente de los actuales elefantes, era semiacuático y solamente medía 70 centímetros de alto y unos 200 kilogramos. Es parte de la fauna de Elfayum, que fue un oasis de vegetación abundante en el Eoceno y hoy en día está en medio del desierto. Los Irax o Damanes se parecen a marmotas, pero en realidad son parientes de los elefantes y de los sirenios. Aparecen en el Eoceno, desarrollan gran variedad y tamaños, que iban desde el de un ratón hasta Titano Irax, con 1300 kilogramos. Megalo Irax llegó al tamaño de un tapir, sin embargo en el Mio Eoceno la competencia con los bóvidos los haría declinar. Bariterium era un proboscidio primitivo, son los primeros de grandes dimensiones que aparecen y parecían más hipopótamos que elefantes. Medían 2 metros de alto hasta el hombro y 2 toneladas de peso. Sobre si tenían o no trompa, esto es objeto de debate, ya que hay varias hipótesis. Sus antepasados, Moriterium, no tenían proboscide, pero Bariterium podría haber tenido una trompa, tal vez del tamaño de un elefante moderno. La estrella de la colección es la gran cantidad de fósiles de Arsinoiterium. Se parecen a rinocerontes, pero con cuernos en el hocico. Vivieron hace unos 35 millones de años en zonas de manglares. Medían 1 metro con 75 hasta el hombro, 3 metros de largo y pesaban 2 toneladas y media. Los cuernos con forma de cono estaban uno al lado del otro y no adelante y atrás como los rinocerontes actuales. Estos animales no están emparentados con los rinocerontes, sino que es un caso de convergencia evolutiva. El objetivo de estos cuernos podría haber servido para impresionar a las hembras, ya que los machos eran mayores. Entre otros fósiles que me parecieron interesantes, está un cráneo parcial de Bacilosaurus, que fue un pariente de las actuales ballenas. También estos molares de Hipopótamos y la gran cantidad de caparazones de tortugas. Con respecto a Spinosaurus, me pareció extraño que no hubiera ningún fósil ni original ni réplica, o al menos yo no lo vi en ningún lado. Solamente estaba esta reconstrucción bastante dudosa en el patio, que además tenía pequeño tamaño, pero creo que el gran fósil egipcio merecería una mayor representación. Spinosaurus alcanzó entre 12 y 19 metros y de 7 a 10 toneladas. Tenía un cráneo como el de un cocodrilo, comían pescados y pequeñas presas. Su linaje se remonta al Jurásico, aunque la especie más conocida es del Cretácico, entre 99 a 93 millones de años. Las espinas neurales tenían un metro con 65 de altura, formando una vela que podría haber servido para la termorregulación o la exhibición. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video que les traje hoy. Todas imágenes filmadas por mí en el Museo Geológico del Cairo. Es un museo poquito conocido y que merecería un poco más de amor a mi entender, pero que tiene ejemplares muy valiosos y para destacar que muchos de ellos son holotipos y son todos originales. Espero que les haya gustado y si fue así nos volvemos a encontrar muy prontito. Un beso enorme para todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.